Llegó, llegó, llegó Maduro Por un mejor mañana y un futuro más brillante Ya lo dijo el comandante Pleno como luna llena Nicolás Maduro, conductor de las victorias Va guiando a Venezuela Por la paz y por la gloria Por eso es que ahora tenemos la fortaleza De contar con la nobleza De un ser justo y compatiente Nuestro presidente, hombre obrero y de los barrios Él sí manda con el pueblo Porque es revolucionario Todos con Maduro Y alta y futuro Y el pueblo manda con Maduro Eso es seguro Todos con Maduro Y alta y futuro Y el pueblo manda con Maduro Eso es seguro Todos con Maduro Y alta y futuro Y el pueblo manda con Maduro Eso es seguro Todos con Maduro Y alta y futuro Y el pueblo manda con Maduro Eso es seguro Diga lo que digan, hasta la victoria siempre Por nuestra Venezuela, que Maduro va de frente Pero siente que la revolución va a acabar Que junto a él el pueblo de Venezuela está luchando Para levantar la cara y seguir hacia adelante Para trabajar con fuerza en esta tierra tan brillante Seguir con las misiones y en plan Chama Juvenil Y el carnet de la patria para un mejor vivir Sube la mano, panita Baila, sondera y tapita Porque vamos a ganar Oe, oe, sube la mano, panita Baila, sondera y tapita Porque vamos a ganar Oe, oe, con los brazos, la VCH y todo junto Somos Venezuela, estruco, seré conjunto A nuestro presidente, el gobierno de los barrios El protector del pueblo que se ha visto y se ha visto Todos con Maduro, de alta y futuro Y el pueblo manda con Maduro Eso es seguro Todos con Maduro Ok Lealta y futuro Y el pueblo manda con Maduro Eso es seguro Todos con Maduro Lealta y futuro Y el pueblo manda con Maduro Eso es seguro Todos con Maduro Lealta y futuro El pueblo manda con Maduro Y eso es seguro ¡La manito arriba! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Sube la mano, panita! ¡Vamos! ¡Porque vamos a ganar! ¡Súbela, súbela! ¡Sube la mano, panita! ¡Porque vamos a ganar! ¡Vamos! ¡Sube la mano, panita! ¡Que vamos con Nicolás! ¡Fuezuela! ¡Huya, huya, huya! ¡Huya, huya, huya! ¡Huya, huya, huya, huya! ¡Nuestro presidente! ¡Caracas, caracas, caracas! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡El candidato de la esperanza de la patria! ¡Nicolás Maduro! ¡Arriba! ¡Llegó Maduro! ¡Llegó Maduro! ¡Eso es seguro! ¡Llegó Maduro! ¡Llegó Maduro! ¡Llegó Maduro! ¡Vamos! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Frente! ¡Bienvenido, hermano de Maragona, a la patria de Bolívar! ¡Sube la mano, panita! ¡Baila el son de nuestra vida! ¡Porque vamos a ganar! ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! ¡Sube la mano, panita! ¡Baila el son de nuestra vida! ¡Porque vamos a ganar! ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! ¡Frente! ¡Frente! ¡Y todos juntos! ¡Somos venezolanos! ¡Somos en el conjunto! ¡A nuestros presidentes! ¡Que no me olviden los padres! ¡No me ponen todo el pueblo! ¡Que es la victoria de San Juan y San Juan y San Juan! ¡Todos con Maduro! ¡De alta y futuro! ¡Y el pueblo manda con Maduro! ¡Eso es seguro! ¡Todos con Maduro! ¡De alta y futuro! ¡Y el pueblo manda con Maduro! ¡Eso es seguro! ¡Todos con Maduro! ¡De alta y futuro! ¡Y el pueblo manda con Maduro! ¡Eso es seguro! ¡Sube la mano, panita! ¡Arriba, arriba! ¡Sube la mano, panita! ¡Arriba, arriba! ¡Sube la mano, panita! ¡Se desbordó Caracas! ¡Se desbordó de amor! ¡Sube la mano, panita! ¡Porque vamos a ganar! ¡Sube la mano, panita! ¡Que vamos con Nicolás! ¡Venezuela! 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 ¡Muéstrale tus manos al protector de la patria en Caracas! ¡Venezuela! ¡Venezuela! ¡Ya lo dijo el comandante! ¡Pleno como luna llena! ¡Ale, Diego! Nicolás Maduro, conductor de las victorias Va guiando a Venezuela Por la paz y por la gloria ¡Ale! Por eso es que ahora tenemos la fortaleza De contar con la lombresa ¡De un ser músico paquete! ¡Nuestro presidente! ¡Hombre obrero y de los padres! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! Todos con Maduro Ya trae futuro Y el pueblo manda con Maduro Eso es seguro Todos con Maduro Ya trae futuro Y el pueblo manda con Maduro Eso es seguro Todos con Maduro Ya trae futuro Y el pueblo manda con Maduro Eso es seguro Todos con Maduro Ya trae futuro Y el pueblo manda con Maduro Eso es seguro ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Siempre! ¡Frente! ¡Vamos! ¡Hacia adelante! ¡Frente! ¡Sube la mano, panita! ¡Baila, chote, nuestra pinta! ¡Porque vamos a ganar! ¡Oe, oe! ¡Sube la mano, panita! ¡Baila, chote, nuestra pinta! ¡Porque vamos a ganar! ¡Bienvenido, Calusa! ¡Baila, chote, nuestra pinta! ¡V, chote! Todos son maduros, le atrae futuro, y el pueblo manda con maduros, eso es seguro. Todos son maduros, le atrae futuro, y el pueblo manda con maduros, eso es seguro. ¡Sube, sube, 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 sube la mano pa' guitar, porque vamos a ganar. ¡Sube la mano pa' guitar, porque vamos a ganar! ¡Sube la mano pa' guitar, que vamos con Nicola! ¡Puede su escuela! ¡Una, una, 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 una! ¿Quién gana el 20 de mayo? ¡Que se escuche! ¡Una! ¿Quién gana el 20 de mayo? ¡Garulano! ¡Y el 20 de mayo a las 5 de la mañana! ¡A las 5 de la mañana tempranito! ¡Todos a votar! ¡Vengan conmigo! ¡Huyén gana el 20 de mayo! ¡A las 5 de la mañana! ¡A las 5 de la mañana! ¡El domingo! ¡Arriba! ¡Garulano! 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 ¡Garulano 7 avenidas se desbordaron de amor por la patria, levanta la mano pueblo presidente, la patria de Bolívar saluda al astro del fútbol mundial que hoy está aquí para escribir junto a nosotros la historia buena de la patria, una ovación de amor y cariño para Diego Armando Maradona. Gracias Diego, gracias Pelusa por estar aquí con nosotros. Te queremos, te amamos, te respetamos. 17, 17 de mayo, dos días y un lindo amanecer para la patria de Bolívar. ¿Dónde están, dónde están los chavistas? Aquí estamos los chavistas firmes. Una campaña hermosa, hoy cierre de la campaña Simón Bolívar a nivel nacional, donde por cada rincón del país se escucha en un grito de pasión, de amor y de defensa por la dignidad de la patria. Que el 20 de mayo, que lo escuche bien la comunidad internacional, que lo escuche bien Donald Trump y el imperio norteamericano. El 20 de mayo, en Venezuela gana... ¿Quién gana? ¡Maduro! ¡En Venezuela gana Maduro! ¡Gana la patria! Gana el pueblo, gana la soberanía, gana la independencia. Una victoria aplastante es la que necesitamos compañeros y compañeras. una manito arriba... ¡Ahí van 5 millones! ¿Otra manito arriba? ¡Ahí van 10 millones! ¿Cuántos son? ¡10! ¿Cuántos son? ¡10! ¡Son 10! ¡Son dice! ¡Son 10! ¡Son 10! ¡Son 10! ¡Son 10 millones de votos! para la paz, para la justicia, para la patria, para el pueblo presidente, gracias, gracias por tanto amor a este hombre que ha dedicado su vida, su alma, su espíritu, su corazón a este hombre de familia, que decir familia es decir pueblo, decir pueblo es decir familia, decir patria es decir Nicolás Maduro, de inmediato vamos a escuchar en este día histórico e inolvidable para todos los venezolanos y venezolanas al jefe a nivel nacional de la campaña Simón Bolívar, conocido, querido, amado y respetado por todos ustedes, recibamos al compatriota con una ovación de amor y cariño, Jorge Rodríguez. Pueblo de Caracas, pueblo de Venezuela, que hoy ha desbordado con un rojo río de ternura, con un rojo río de pasión, con un rojo río de amor y de futuro, todo el centro de la ciudad de Caracas, a esta hora, cinco horas después de que iniciara la movilización de las fuerzas de la patria, todavía están llegando marchas de los cuatro puntos cardinales de Caracas, les pido, dense un aplauso a ustedes mismos, Pueblo noble, pueblo bueno, pueblo de paz, queridas hermanas, queridos hermanos, faltan pocas horas para el encuentro con la historia, faltan pocas horas para que podamos decirle al mundo, Venezuela quiere paz, Venezuela quiere prosperidad, pero sobre todo, Venezuela quiere que Nicolás Maduro continúe llevando las riendas de la patria, sobre todo, queremos mirar hacia el futuro, queremos que algún día podamos decirle a nuestras hijas y a nuestros hijos, hijos, hija, hijos, tienes patria, porque el domingo 20 de mayo me fui con Maduro a defender tu paz, a defender tu vida, a defender tu futuro, un poeta venezolano, Eugenio Montejo, alguna vez dijo, esta es la tierra de los míos, provoca decir, con este río de gente, esta es la tierra de los tuyos Nicolás, esta es la tierra de los que te defienden Nicolás, esta es la tierra de los que van contigo Maduro a defender la vida, a defender la patria. Ahora, hermanas y hermanos, con profunda emoción debo decir que vienen a mi memoria en estos momentos tantas luchas, tantos combates, tantas victorias, vienen a mi memoria también madrugadas de ver a un hombre joven aún, pensando, reflexionando y buscando como un relámpago la solución a los problemas, la ofensiva contra la agresión y contra la injerencia. A ese hombre ya su pueblo lo conoce bien, ese hombre se ha crecido con su pueblo, ese hombre ha crecido en mil batallas, ese hombre no los dejó solos, y por ese hombre votaremos todas y todos el domingo 20 de mayo. Desde la emoción de este río crecido, desde la emoción de esta patria amanecida, dejo en el derecho de palabra al protector de los pobres, a mi hermano, a Nicolás Maduro. ¡Esa bulla, esa bulla! Volvió de nuevo el cubiro porque en el tiempo perduro, soltando coplas al viento por Venezuela y Maduro, tenemos que recordar que el presente es el futuro, con 10 millones por el buche el presidente es Maduro. No volverán los corruptos, por Dios santo se lo juro, por la espada de Bolívar, la flecha de Huayca y Puro, por la memoria de Chávez el triunfo será seguro, porque este 20 de mayo el presidente es... ¡Eso es! Olviden las amenazas, las cosas no son ajuros, el sabio pueblo lo dice con loco no me aventuro, con el carnet de la patria se siente el pueblo seguro, con 10 millones por el buche el presidente es Maduro, a Nicolás no le gana ni que le suda el conjuro, vamos mi pueblo pa'lante, poco a poco y sigue apuro, al demonio del imperio se le puso el mundo oscuro, la callos imperialista aquí el que gana es... ¡Arriba la palma, Venezuela! ¡Arriba la palma, Venezuela! ¡Arriba la palma, Venezuela! ¡Dale, Arriba! Por todita Venezuela tenemos blindado un muro, del Tachir a la Guayana, del Suya del Tabacuro, con el petro respaldado, gas, petróleo y oro puro, con 10 millones por el buche el presidente es Maduro, por ser un hombre de paz, humilde, doble y seguro, si podemos somos malos, grito firme y bien duro, no le vamos a entregar el país a estos amuros, porque este 20 de mayo el presidente es... ¡Maduro! ¡El presidente es... ¡Maduro! ¡Que suene la voz del pueblo! ¡Que se escuche la voz del pueblo! ¡Que se escuche una sola voz! ¡Hemos llegado a esta avenida Bolívar! ¡Con el pueblo otra vez al frente! ¡Con el pueblo otra vez en la vanguardia! ¡Aquí en Venezuela! ¡Si no fuera por la conciencia de este pueblo! ¡No existiera revolución! ¡En Venezuela hay revolución! ¡Porque hay pueblo revolucionario! ¡Porque hay pueblo consciente! ¡Porque hay pueblo consciente! ¡Porque hay pueblo consciente! ¡Lo he visto! ¡A lo largo y ancho del país! ¡Desde Tucupita hasta Cabima! ¡Desde Cabima hasta Puerto Ayacucho! ¡De San Félix a Maracaibo! ¡De Coro a Catia! ¡De Calabozo a Marinas! ¡Lo he visto! ¡Hoy puedo decir después de esta campaña electoral de 25 días recorriendo todo el territorio nacional puedo decir estoy más consciente estoy más claro de qué es lo que hay que enfrentar en Venezuela y estoy muy claro que cuento con el apoyo de este pueblo valiente de este pueblo amoroso de este pueblo grandioso que educó nuestro comandante Chávez estoy más consciente que nunca del amor que tiene nuestro pueblo infinito estoy más consciente que nunca de cómo se ha elevado la conciencia de cómo se ha elevado la organización he visto con mis ojos en Puerto la Cruz lo vi ayer en Cumaná en Maturín lo vi con mis ojos un pueblo dispuesto a defender a Venezuela un pueblo dispuesto a defender la patria con su vida misma y sé que esa conciencia se ha creado en estos años de dificultades en estos años de guerra política de guerra económica de guerra económica sé de dónde viene tanta conciencia tanta organización tanto amor yo te veo a los ojos mujer y sé que es lo que mueve tu corazón yo te veo a los ojos joven venezolano y sé que es lo que está moviendo tu impulso vital yo te miro a los ojos hermano compañero amigo y sé que es lo que mueve a los guerreros de esta patria he visto los ojos profundos del pueblo y sé y que el mundo lo vea que el mundo lo sepa ustedes medios de comunicación internacional muestren el mundo al pueblo de Venezuela que está haciendo historia y que el próximo 20 de mayo va a escribir una página grandiosa de la historia política y electoral de Venezuela de los últimos 20 años hemos pasado en 20 años un proceso único en la historia de Venezuela hemos visto como nuestro pueblo se ha crecido en todas las etapas y en todas las coyunturas hemos visto como pueblo se ha educado como ha surgido como ha surgido una nueva cultura política de valores el valor de la patria el valor del amor a la historia el valor de Bolívar y el amor a los libertadores el valor el valor de resignificar la historia de la resistencia de Huaycaipuro y de nuestros abuelos indígenas cuántos valores se han acumulado en nuestra mente en nuestro corazón y conformado hay una nueva cultura política de cada uno de nosotros cuando levantamos la bandera de Bolívar de Huaycaipuro de Negro Primero Pedro Camejo de José Leonardo Chirino de Ezequiel Zamora levantamos la bandera de lo que es el pueblo venezolano hoy de lo que es su historia grandiosa de resistencia y de lucha en 19 años en este país se han dado 23 elecciones con la del domingo llegamos a un récord mundial 24 elecciones solo en 19 años 24 elecciones de las 23 anteriores la revolución ha ganado con el voto del pueblo 21 elecciones de manera digna y abrumadora hemos perdido dos dolorosas 2007 la elección de la reforma constitucional la perdimos por una una vainita así una cosita así pero salió nuestro comandante Chávez con dignidad a decir hemos perdido las elecciones del referéndum para la reforma y reconozco que hemos perdido la historia continúa y así fue la historia continúa en revolución luego en el año 2015 me tocó a mí nos metieron una guerra económica terrible en 2015 parte del pueblo se confundió y no salió a votar un error y otra parte se confundió y votó y votó por sus verdugos por sus enemigos a caray lo que es votar por los enemigos del pueblo craso error se cometió y nos ganaron las elecciones con el sistema electoral actual con el mismo Consejo Nacional Electoral con el mismo pueblo y yo salí un minuto después que dieron los resultados del Consejo Nacional Electoral a decir reconozco la victoria de la oposición venezolana ha triunfado la contrarrevolución por ahora ¿lo dije o no lo dije? con dignidad me calé mi chaparrón compadre no arrugué no salí a gritar fraude no salí a una embajada a gritarle a los gringos ayúdenme que perdí no yo no soy un cobarde yo salí a dar la cara y a decir la verdad y a llamar al pueblo a la unión y a llamar al pueblo a la lucha hemos ganado 21 elecciones elecciones presidenciales con nuestro comandante con nuestro comandante Chávez en el año 98 en el año 2000 en el año 2004 ganamos el referéndum revocatorio por paliza en el año 2006 ganamos con Chávez en el año 2012 vino el comandante Chávez a despedirse aquí aquel 4 de octubre inolvidable de lluvia de amor de lágrima de esperanza y luego cuando me tocó a mí por mandato de Chávez ustedes me hicieron presidente de la república aquel 14 de abril de aquella victoria heroica del año 2013 inolvidable mi historia del año 2013 y yo le juré lealtad al legado del comandante Chávez le juré gobernar para el pueblo y no dejar nunca solo al pueblo venezolano y le juré lealtad al plan de la patria escrito de puña y letra por nuestro comandante infinito y hoy yo estoy aquí cerrando esta campaña presidencial y le puedo decir al pueblo de Venezuela con la cara en alto mirándole a los ojos con mi corazón lleno de sentimiento lo que juré lo cumplí he sido leal al legado del comandante Chávez he sido leal al pueblo y ha sido leal al plan de la patria hecho por nuestro comandante Chávez cumplí con el juramento ante el pueblo ¡Vamos, claro que vamos! ¡Ahora es que vamos, caballero! ¡Ahora es que vamos, mujer bella! ¡Ahora es que vamos, juventud! ¡Ahora es que vamos, juventud! ¡Ahora es que vamos, juventud! Una campaña electoral de ideas pedagógicas Una campaña electoral para ver el futuro de Venezuela ¿A ustedes les gusta ver el futuro? Ustedes se echan las cartas Los caracoles La vela, el cigarrito, el tabaco Oh Dios, que es el que nos determina el futuro Y aquí en Venezuela ya está determinado Ya el pueblo, que es la voz de Dios en la tierra, tomó la decisión Nicolás Maduro Moro será el próximo presidente de la república Para el periodo 2019-2020 Ese será nuestro futuro De gloria, de lucha, de batalla Yo he visto el futuro En ustedes En la energía Y la decisión de combate que tiene el pueblo para hacer patria He visto el futuro En la firmeza Inconmovible En la fe suprema del pueblo en Venezuela Porque lo he dicho y lo practico Hay que amar a Venezuela Hay que creer en Venezuela Hay que amar al pueblo venezolano Y hay que creer en las fuerzas creadoras infinitas Del pueblo de Venezuela Hay que creer en nuestra patria Tenemos que creer en nuestra patria Como quien creer en un hijo Como quien cría una hija Una nieta, un nieto Con amor Con fe Cuando uno cría un hijo O una nieta Le da lo mejor de uno, ¿verdad mujer? Y hombres Cuando uno cría el futuro Uno le da el mayor de sus amores Uno le enseña los mejores ejemplos Uno le da la mejor educación Uno le pone toda la protección Y los cuidados Y le da las bendiciones diarias Para que Dios lo proteja De todo Así tenemos que cuidar a Venezuela Así tenemos que creer en Venezuela A Venezuela la hacemos entre todos Y entre todas Solo juntos Es posible construir una patria Son muchos los logros De la revolución En estos 19 años Muchos los logros En educación Que hay que consolidar Muchos los logros En vivienda Infraestructura Que hay que consolidar Son muchos los logros En cultura En la identidad nacional Son muchos los logros En empleo En estabilidad laboral En defensa De los trabajadores Son muchos los logros En los avances Tecnológicos Científicos Que hay que consolidar Son muchos los logros En la recuperación De la economía nacional Pero falta mucho Y yo veo El camino después del 20 de mayo De la siguiente manera Y quiero compartirlo con ustedes Compañeros Compañeras Compañeros 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 Quiero compartir con ustedes Con todo mi amor Yo veo a nuestra patria Con una gran victoria el 20 de mayo Ya nada podrá detenerlo El imperialismo trató de detener las elecciones Con amenazas externas Y no pudo ni podrá Trató de detener las elecciones Con guarimbas y trancasos y fracasaron No pudieron ni podrán Trataron de detener las elecciones Intentando algún grupo militar Que intentara un golpe de estado Y no pudieron ni podrán Porque la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Está unida al pueblo Está cohesionada Y comprometida con la patria Las elecciones del próximo domingo Como digo yo Son un hecho Serán un hecho histórico Un evento emocionante Histórico Que nadie se lo puede perder Desde que amanezca el domingo 20 de mayo Estaremos viviendo uno de los días inolvidables De la historia que nos ha tocado vivir en revolución Uno de los días inolvidables Y yo lo dije Y así será El 20 de mayo Llueva Truene O relampaguee Habrá elecciones presidenciales en Venezuela Lo dice el pueblo Y al pueblo hay que respetarlo Hay que respetar a un pueblo Por ahí salen algunos patiquines del imperialismo Como el presidente de Colombia Juan Manuel Santos A decir Que él no va a reconocer las elecciones de Venezuela Le está diciendo al pueblo Que no reconoce al pueblo Venezuela Y yo como voz del pueblo Le digo Juan Manuel Santos Vete al carajo viejo compadre No nos importa Lo que tú pienses O lo que piense la oligarquía De Bogotá Solo el pueblo de Venezuela No nos importa Vete pa'l carajo santo Aquí manda el pueblo de Venezuela No la oligarquía bogotana Aquí manda y elige Libremente Libremente el pueblo de Venezuela Y así lo hará El próximo domingo 20 de mayo Y después del 20 de mayo Nos toca una tarea Bella Aquí traigo el plan de la patria 2025 Para guiar la construcción de Venezuela De aquí al 2025 y más Para hacer un gran cambio económico Que necesita la patria Aquí traigo el plan De la patria 2025 Para guiar nuestros esfuerzos Yo llamo a Venezuela a unirnos A todo Venezuela Esto es una tarea De todos los venezolanos y venezolanas Yo lo veo Compañeros de la clase obrera Presentes Mujeres de la gran visión Hogares de la patria Jóvenes del plan Chamba Juvenil Compañeros de las misiones Y grandes misiones Robinson, Sucre, Rivas Compañeros de la gran visión Vivienda Venezuela Yo lo veo Compatriotas La tarea que nos toca Amerita de la unión nacional Amerita De grandes acuerdos nacionales Amerita de buenos acuerdos nacionales Para un nuevo comienzo Compañeros Del alto mando político Quiero que se le dé un aplauso Al comando de campaña Simón Bolívar Dirigido por Jorge Rodríguez Al alto mando político A las direcciones Del gran polo patriótico presente Un gran aplauso del pueblo Por el esfuerzo que hemos hecho En las bases Con el pueblo Todos estos años Pero en especial En esta campaña electoral Yo llamo desde ya A la paz Al diálogo Yo voy a convocar A una gran jornada De diálogo nacional Para un acuerdo De recuperación económica Para un acuerdo De crecimiento económico Para un acuerdo De protección De la economía nacional A todos los sectores Sociales Culturales Políticos Económicos Del país Voy a llamar A un gran proceso De debate En las regiones Estado por Estado A los empresarios A la clase media A los consejos comunales A las comunas A los movimientos sociales A los partidos políticos A los líderes A las lideresas De los estados De las regiones No vamos a hacer Un diálogo Aquí en Caracas No Vamos a hacer El diálogo En Tucupita En San Félix En Barina En San Carlos En Valencia En Maracay En La Guaira Vamos a hacer Un gran diálogo Y para el diálogo Hay que aprender A oír Hay que aprender A oír Y hay que aprender A hablar Con respeto Yo quiero Convertirme En el gran oído De la patria Y escuchar Las ideas El clamor Las propuestas De un pueblo Que sabe Lo que hay que hacer Para acabar Con las mafias Económicas Un nuevo comienzo Se llama así Yo llamo A un gran diálogo Nacional Para darle Una gran oportunidad A Venezuela De un nuevo comienzo Y aprender A hacer las cosas De nuevo Para hacerlas mejor Para hacerlas bien En revolución Rumbo al socialismo Hay muchas cosas Que están mal Y hay que Rectificarla No podemos Taparnos los ojos Y no ver Lo que está mal Hay mucha corrupción Por ahí regada Que hay que Acabar Y enfrentar Hay mucho Burocratismo Y muchos Burócratas Que toman Sus decisiones En sus oficinas Con aire acondicionado Y se olvidan Del pueblo Tenemos que Mandarlo A los burócratas Por carajo Pero también Porque le hacen Daño a la patria Tanto como El imperialismo Así lo creo Un nuevo comienzo Por un lado El diálogo El entendimiento El trabajo La acción Y por otro lado Con una mano de hierro Acabar con los corruptos Acabar con la burocracia Tenemos que hacerlo Por la patria Tenemos que hacerlo Por Chávez Por su legado Por su menoria Por su mandato Tenemos que hacerlo Por la revolución Venezuela Así se puede Claro que se puede Hay que ir Un gran combate Hay muchas cosas Que hacer Que solo se pueden hacer Si ustedes me dan El poder político Si ustedes No salen a votar Si hay algún patriota Algún chavista Algún bolivariano Algún hombre Alguna mujer decente Que simpatiza Con Maduro Pero dice No Ya Maduro Ganó Mejor no salgo A votar Porque me da Flojera Y ustedes No salen a votar Me están quitando El poder Para yo actuar Contra las mafias Criminales De la economía Contra las mafias Bachaquera Y hacer todo lo que Quiero hacer Con el poder Que ustedes Me tienen que dar Yo les pido Yo les pido Que me den El poder Suficiente Hay que aprender A oír Y a escuchar Compañeros de la clase Obrera Hay que aprender Hay que aprender A oír Y a escuchar Es tiempo De escuchar Y de unir Fuerza Y de saber Por donde va El golpe Principal Cuando golpear Y donde golpear Para favorecer Al pueblo Necesitamos Todo el poder Y yo le hago Un llamado A los venezolanos Ustedes creen Que Henry Falcón Tiene las ideas El proyecto El equipo Para hacer los cambios Que necesita Venezuela ¿Ustedes creen Que él tiene Las que te conté Para dirigir La patria? No tiene ¿Con qué? No tiene Henry Falcón Además Se le ocurrió La genial idea De decir Que si él es Presidente De la república Él le entregará El país Al Fondo Monetario Internacional ¿Ustedes dejarían Que el país Se convierte En una colonia Del Fondo Monetario? Miren Como está Argentina En una crisis De hundimiento General Por culpa De la basura De Mauricio Macri Ahora le va a entregar A la Argentina Otra vez Al Fondo Monetario Después Después Que Néstor Kirchner La liberó De las garras Del Banco Mundial Y del Fondo Monetario ¿Ustedes quieren eso Para Venezuela? Tenemos que unir Las fuerzas Tenemos que unir La moral De toda la patria Por eso les dije Porque así lo creo Si no fuera Por lo hermoso Que ustedes son Si no fuera Por lo consciente Que ustedes son Hombres y mujeres De mi patria Si no fuera Por el pueblo Jamás hubiera habido Aquí en Venezuela Una revolución Tan grandiosa Como la que fundó Nuestro comandante Chávez Si algún periodista De alguna cadena De alguna cadena Internacional Se pregunta ¿Por qué después De tantas cosas Que se dicen De Venezuela En el mundo Todas las encuestas Apuntan a que Nicolás Maduro Ganará ampliamente Estas elecciones ¿Por qué? ¿Por qué este pueblo Está en las calles Por millones? La respuesta Búsquenla En la conciencia En el alma En la moral Y en el espíritu Rebelde Y revolucionario De este pueblo Que en las calles Todos los días Combate con su verdad Ahí está la respuesta Ahí está la Venezuela De verdad Para quien la quiera ver La Venezuela De verdad Quiero Recordarles a ustedes Camaradas Compañeros Compañeras En esta misma Avenida Bolívar Hoy llenamos Varias avenidas Además Se desbordó Caracas Caballeros La avenida Lecuna La avenida Universidad Desbordada La marcha Gigantesca Desbordada Caracas Nuevamente Síntoma De victoria La victoria Es inminente Pueblo de Venezuela Y tenemos Que salir A cobrar La victoria Del 20 de mayo La victoria Es inminente Amado pueblo Preparados Preparados Preparéis Preparados Los unos Y los otros Los otros Y los unos Preparados Yo recuerdo En esta misma Avenida Compañero Compañeras Camaradas Camaradas Amigos Familiares Primero de mayo Del año pasado 2017 Estábamos en plena Guarimba Brutal Violenta Y yo vine A esta avenida A decirle Tengo un plan Tengo un proyecto Para derrotar La violencia Para que a Venezuela No la lleven A una guerra civil Y para que triunfe La paz Y vuelva La estabilidad Política Y la tranquilidad Necesaria Para el desarrollo Social Y la vida Del pueblo Tengo un plan En esta misma Avenida Vine A decirle Y me basé En la constitución Bolivariana Les dije He decidido Con el poder Que me da Ser jefe de estado Activar La constitución Bolivariana Y convocar Una asamblea Nacional Constituyente Para derrotar La violencia Y para que triunfe La paz Ustedes se acuerdan Aquel primero de mayo Y pasó mayo Y pasó junio Y pasó julio Y llegó aquel día hermoso Aquel lindo amanecer Domingo 30 de julio Y ustedes 8 millones 300 mil Venezolanos Salieron de las calles A votar Y elegir A la asamblea Nacional Constituyente Y llegó la paz Casi como un milagro De Dios Los que creemos En Dios Los que creemos En nuestro señor Jesús Sabemos que fue un milagro De su brillo De su luz De sus bendiciones Hacia nuestra patria Les dije Confíen en mi Vamos a la paz Vamos al poder Constituyente Y vamos a un gran Cambio político Constituyente Ilegal del país Y así fue Hoy les digo Igual Tengo un plan El plan de la patria 2025 Tengo una idea Pero además Este hombre Que aquí está De pie Que ustedes Conocen ¿Verdad? Ustedes me Conocen Ustedes me Conocen Bien Ustedes Confíen En mí Este hombre Que está aquí Ha aprendido La lección Completa Durante cinco años Hoy ya no soy El candidato Novato De hace cinco años Hoy soy Un presidente Curtido Experimentado Más capacitado Soy un verdadero Presidente Maduro Listo para las batallas Listo para nuevas Historias Dice Maradona Sí señor Y con esa experiencia Con mi juramento De entrega Absoluta Al servicio Del pueblo De la revolución Y del socialismo Es que yo vengo A decirle Igual que aquel Primero de mayo Tengo un plan Confíen en mí Si ustedes Me dan su voto Y me dan la victoria Para el periodo 2019 2025 Les juro Que voy a encabezar Los grandes Cambios Económicos Y voy a hacer Una revolución Económica Que sacudirá El mundo entero Lo voy a hacer Cueste lo que cueste Tarde lo que tarde Dedicaré mi vida A cambiar la economía En este país Para ponerle al servicio Del pueblo Mable de Venezuela ¡Vamos! 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 Más bonito, más bonito, más bonito, más bonito. Juntos todo es posible por nuestra Venezuela, juntos podremos más, todos queremos paz. Juntos todo es posible por nuestra Venezuela, juntos podremos más, todos queremos paz. Más bonito, 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 más bonito. ¡Júlia Caraca! Vamos bueno, digo yo. Vamos patria amada, digo yo. Vamos Venezuela, sí, vamos Venezuela. Ustedes saben que juntos lo podemos hacer. Ustedes saben que la revolución ha sido capaz de derrotar sabotajes petroleros, golpes de Estado, acosos internacionales. La revolución fue capaz de soportar la pérdida física de su padre, de su fundador, de nuestro comandante Chávez y seguir adelante por lo que él sembró en el corazón de ustedes y de nosotros. La revolución ha soportado guarimbas en el 2014, en el 2014, en el 2017, intentos de magnicidio, intentos de golpe de Estado. Y nuestro pueblo, y nuestro pueblo, y nuestro pueblo, y nuestro pueblo está preparado para lo que sea. Nuestro pueblo es un pueblo decidido, echado para adelante. Somos echados para adelante, ¿verdad? Nada nos intimida. Nuestro pueblo es un pueblo lleno de amor, de pasión, de decisión. Indescriptible verdaderamente. Y ustedes saben que todos los que nos proponemos lo logramos. Tuve, hace tres horas, una larga videoconferencia con el presidente Tayyip Erdogan, de Turquía. Y me dijo que le enviaba, en nombre del pueblo de Turquía, saludo a todo el pueblo de Venezuela, y nos deseaba éxito en las elecciones del domingo. ¡Firmamos un acuerdo estratégico para el desarrollo de la economía conjunta Turquía-Venezuela! Turquía es un país de un gran desarrollo industrial, económico, científico, tecnológico. Y quiere apoyar a Venezuela en su recuperación económica. Ya arrancamos en los planes de recuperación con Turquía. Así como con la China, Rusia, Bielorrusia, Irán, la India. El nuevo mundo que se ha levantado, con el cual nosotros estamos conectados firmemente. Por eso yo le digo, Venezuela, creamos en nuestra patria. Hay que creer en Venezuela. Hay que querer a nuestra patria. Hay que creer en el presente de lucha y salir a votar. Y hay que creer en el futuro de logros que se va a abrir con la victoria del 20 de mayo. Yo llamo a la fe, a la confianza en Venezuela. Les hago un llamado, inclusive, a aquellos que no nos quieren. Les hago un llamado a aquellos que nos odian. Aquellos de la oposición. Les hago un llamado con la verdad. Solo un segundo le pido que me escuchen para hablarles con la verdad. En nombre de nuestro Padre Creador. En nombre de nuestro Jesús Redentor. Les hablo con la verdad. En Venezuela cabemos todos. En Venezuela podemos marchar juntos. A ti, compatriota opositor. Te han envenenado año tras año. Para que sientas miedo de nosotros. Desprecio y odio hacia el pueblo. ¿Y dónde están los dirigentes que te llenaron de odio? Están en Venezuela. Se fueron todos por el exterior. ¿Dónde está el vampiro Ledesma? ¿Dónde está Julio Borges? ¿Dónde está Julio Borges? Todos se fueron del país. Luego de hacer las guarimbas que llenaron de dolor a nuestra patria de sangre, de muerte. Te abandonaron. Te engañaron. Si me lo permites, compatriota opositor, te tiendo mi mano. Vamos juntos. Solo juntos es posible. El 20 de mayo voy a ganar las elecciones y voy a seguir siendo presidente de la República hasta el 2025. Te tiendo mi mano. Basta de odio. Basta de dimisiones. Vamos a unir a Venezuela. Vamos a recuperar nuestra patria. Te tiendo mi mano. Venezolana, venezolano. Te tiendo mi mano como hermano con una sonrisa, con mi corazón abierto. Nosotros los chavistas somos gente que sabemos de amor. Somos gente que practicamos el amor en todo. Somos gente que sabemos de diálogo, de debate e ideas. Por eso, en nombre del pueblo bolivariano, en nombre de todo el pueblo chavista, le tiendo mis manos a todo el pueblo venezolano para que vayamos juntos después del 20 de mayo. Con amor a recuperar nuestra patria. Levanten las manos los que se sacaron el carné del PSUV como militante. Un saludo a la VCH del PSUV. Un saludo al gran polo patriótico. Al PPT. Al MEP. Mira, Maradona tiene su carné del PSUV. Por internet se lo sacó. Un saludo al Partido Comunista de Venezuela. Al Movimiento Podemos. Al MEP. Alianza para el Cambio. Al Movimiento Evangélico Hora. A las UPV. Un saludo a los Tupamaros. Un saludo al Movimiento Somos Venezuela. Las Fuerzas del Cambio. Las Fuerzas de la Revolución están aquí. Yo le voy a decir... Hogares de la Patria. Ya las saludé. A las mujeres cocineras. Ya las saludé. Vamos a ver cómo están las mujeres. Pues ellas que quieren gritar. Vamos a ver el pulmón y la fuerza que trajeron. Que se escuche en Washington. Que se escuche en Miami. El grito de la mujer valiente de Venezuela. A la cuenta de tres. A la una. A las dos. A las tres. A las tres. Le pregunto a los hombres. ¿Nos atrevemos a gritar? ¿Seguro? Bueno, vamos a ver cómo está la garganta de los hombres, pues. Vamos, guerreros. Vamos, guerreros de la patria. A la una. A las dos. A las tres. A las tres. Ríndanse, mujeres. Ríndanse. ¡Vamos, nos rendiremos! ¡Empate entre las mujeres y los hombres! Ahora vamos a hacer una ola gigantesca. Atención a los camarógrafos. Yo soy director de cámara. Ahora. Vamos a ver si toman las mejores cámaras. Porque esto es monumental. Es un cierre monumental en esta avenida Bolívar. De aquí para atrás. Pero quiero que sea con brazo abierto, con brazo batiente y con grito. La ola bolivariana del triunfo del 20 de mayo. A la una. A las dos. A las tres. La ola. ¡Allá va la ola! Un aplauso para esa ola bolivariana. Quiero que escuchen bien esta parte. De estas reflexiones. El domingo 20 de mayo. Los que tienen el carné de militante se lo sacaron para cumplir su deber. El domingo, al sonar de la diana Carabobo, a las 5 de la mañana salimos a los centros electorales a votar masivamente. Son 6.500.000 carnets. 6.500.000 militantes. Aguará. Partido político más grande de América Latina y el Caribe. Y en proporción a la población, el más grande del mundo, los felicito compañeros del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y a todos los hermanos del gran polo patriótico. Y a todos los hermanos del movimiento Somos Venezuela. 5 de la mañana, todo el que tenga carné a votar. Y luego de votar, les queda el día holgado, libre. Y salen a buscar, por lo menos a un votante que no tenga carné del PSUV. ¿Esta idea se entiende? ¿Seguro? Levanten la mano el que no entiende esta idea. Aquí el compañero. Es importante. Suena la diana Carabobo. 5 de la mañana. Te levantas, agarras tu cédula de identidad. Sales al centro electoral a votar. Votas. Y luego de votar, sales a buscar por lo menos uno. Un compatriota le pregunta. ¿Por quién vas a votar? Por Maduro. ¿Tú tienes carné del PSUV? No. Vente, pues. Te acompaño. Vamos, pues. Uno más uno. El plan uno más uno. Uno. Para buscar lo que tiene que ser, compañero, si queremos paz en Venezuela, si queremos recuperación económica, si queremos la Venezuela del futuro, de la esperanza renovada, la Venezuela potencia, necesitamos una gran victoria. Porque el domingo se decide lo que va a ocurrir en Venezuela en los próximos 30 años o más. Se decide lo que va a ocurrir en la Venezuela en los próximos 30 años o menos. Se decide lo que va a pasar en la Venezuela de nuestros hijos. En la Venezuela tuya, muchachos. Tú tienes 15 años, por lo menos. 14 tienes tú. La juventud más joven. Tú tienes 70. Yo le digo, tiene 70 y él va a perder la novia, ¿vale? Levanten la mano los que tienen menos de 35 años. Un contrabando, ¿oí tú? Menos de 35 años. O sea que ustedes dentro de 30 años tendrán apenas 65, 60, 55, 50 años. Estarán al frente de la patria. Esto que vamos a decidir el domingo 20 de mayo. Tiene que ver con el futuro de ustedes hoy por hoy. Y tiene que ver con el futuro de los hijos, de las hijas, de los nietos y de las nietas de todos nosotros. Por eso tenemos que salir. Apenas suene la Diana Carabobo, el pueblo pa' la calle. ¡A la carga! ¡Vengan conmigo! ¡Vengan conmigo! ¡Vengan conmigo! ¡Gracias! 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 Venezuela, te felicito, que gran campaña electoral ha habido, Venezuela te felicito, que buena batalla hemos dado, y ahora toda Venezuela, el domingo que viene, toda Venezuela a prepararse para votar, para elegir. En Venezuela, solo votando, se elige presidente. ¿Quién elige al presidente en Venezuela? La embajada gringa. ¿Quién elige al presidente en Venezuela? ¿Un golpe de Estado? ¿Quién elige al presidente? El gobierno de Colombia. Donald Trump. En Venezuela, elige el presidente de la república, el voto y la decisión y la voluntad del pueblo soberano de Venezuela. Solo el pueblo elige, solo el pueblo decide con su voto, solo el pueblo. Por eso los felicito. Que nada ni nadie detenga esta voluntad. Que nada ni nadie detenga esta fuerza. Vayan a votar. Vayan a vencer. Y los espero el próximo domingo del Palacio de Miraflores para celebrar la victoria del pueblo revolucionario de Venezuela. Los espero el domingo del Vila Flores. ¡Vistoria! ¡Vistoria! ¡Vistoria popular! ¡Vistoria! ¡Vistoria! ¡Vistoria popular! ¡Vistoria! ¡Vistoria! ¡Vistoria popular! ¡Vistoria popular! ¡Vistoria popular! Va a ser una gran victoria. Yo ya lo sé. Porque lo he visto en los ojos de ustedes. En todo el territorio nacional. Lo que viene es una victoria histórica. Y les digo. Les juro. Que esa victoria nos llevará a una Venezuela mejor. ¡Vamos Venezuela! ¡Vamos a vencer para tener una Venezuela mejor! Para ser duenas de nuestro futuro. Y para dejarle a nuestros hijos una patria libre, soberana y feliz. ¡Que viva el pueblo de Venezuela! ¡Que viva la patria de Bolívar! ¡Que viva el legado de Hugo Chávez! ¡Que viva la victoria del 20 de mayo! ¡Amada Venezuela! ¡Te digo! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡Siempre venceremos! ¡Adelante Venezuela! ¡Adelante Venezuela! ¡Adelante Venezuela! ¡Adelante Venezuela! ¡Adelante Venezuela! ¡Venceremos! ¡Ajá! ¡Increvermos! ¡Puedo! Con a su abundo el conductor de las historias, va a guiar a la deliciosa, por la paz y por la negra. Por eso ahora tenemos la fortaleza de contar con la nobleza, de ser rústico patiente. Nuestro presidente, hombre obrero y de los barrios, es y manda con el pueblo, porque es revolucionario. ¡Súbe, súbe, súbe! Todos con Maduro, le atrae futuro y el pueblo manda con Maduro, eso es seguro. Todos con Maduro, le atrae futuro y el pueblo manda con Maduro, eso es seguro. Todos con Maduro, le atrae futuro y el pueblo manda con Maduro, eso es seguro. Todos son maduros Real trae futuro Y el pueblo manda con Maduro Eso es seguro Chucho Digan lo que digan, hasta la victoria siempre En Venezuela que Maduro va de frente Consciente que la revolución está acabando Que junto a él el pueblo de Venezuela está luchando Para levantar la cara y seguir hacia adelante Para trabajar con fuerza en esta tierra hasta brillar Seguir con las misiones y el plan chamba juvenil Y el plan es de la patria para un mejor vivir ¡Vamos! Sube la mano, panita Baila el sombrero y trapita Porque vamos a ganar ¡Oe, oe! Sube la mano, panita Baila el sombrero y trapita Porque vamos a ganar ¡Oe, oe! En el rap, en el che y todo junto Somos Venezuela, el justo será el conjunto A nuestro presidente que es gobierno y de los barrios A nuestro protector del pueblo que es chavista y solidario ¡Oe, oe! Todos con Maduro De alta y futuro Y el pueblo manda con Maduro Eso es seguro Todos con Maduro De alta y futuro Y el pueblo manda con Maduro Porque vamos a ganar ¡Oe, oe! 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 Por mejor mañana hay un futuro más brillante Ya lo dijo el comandante Pleno como luna llena ¡El domingo! Más Maduro Más Maduro Conductor de las victorias Va guiando a Venezuela Por la paz y por la gloria Por eso es que ahora tenemos la fortaleza De encontrar con la nobleza De un ser justo y compagiente Nuestro presidente Hombre, obrero y de los barrios Él sí manda con el pueblo Porque es revolucionario ¡Oe, oe, oe! ¡Uno! Todos con Maduro Lealtad y futuro Y el pueblo manda con Maduro Eso es seguro Todos con Maduro Lealtad y futuro Y el pueblo manda con Maduro Eso es seguro Todos con Maduro Lealtad y futuro Y el pueblo manda con Maduro Eso es seguro Todos con Maduro Lealtad y futuro Y el pueblo manda con Maduro Eso es seguro Chucho Digan lo que digan Hasta la victoria siempre Vuestra Venezuela Que Maduro va de frente Venga la revolución Que junto a él El pueblo de Venezuela Está luchando Para levantar la cara Y seguir hacia adelante Trabajar con fuerza En esta tierra tan brillante Seguir con las misiones Y en la chamba juvenil Y el carnet de la patria Para un joven ¡Emonito arriba! Sube la mano, panita Sube la mano, panita Baila sobre nuestra pita Porque vamos a ganar ¡Oe, oe! Sube la mano, panita Baila sobre nuestra pita Porque vamos a ganar ¡Oe, oe! ¡Oe, oe, 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 oe! Y todos juntos Somos Venezuela El truto Ser el conjunto A nuestro presidente Que compre el video A los barrios Porque es fuerte El pueblo que sabe Y solitario ¡Oe! ¡Oe! ¡Oe, oe, 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 oe! Y el pueblo manda con maduro Eso es seguro ¡Uy, oe, oe! ¡Oe, oe! ¡Oe, oe! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe! Sube la mano, panita Porque vamos a ganar Sube, sube Sube la mano, panita Porque vamos a ganar Sube, sube Sube la mano, panita ¿Por qué? Que vamos con y cona ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Oe, oe, 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 o! Oh 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 Podemos ayudar al mundo Cambiar mi historia ... ... ... ... Te ayudas, te hará crecer Su corazón es bueno, su corazón es bueno Y decidir en toda mi vida Cambiar el mundo es alegría Y es saberlo de hacer el bien Su corazón es bueno, su corazón es bueno Yo no soy Dios para decir que te haces Sube la mano chavita Yo lo que sé es que juntos vamos a vencer Hoy vamos, ya le vamos, vive tu vida Trae alegría, escucharé lo que te estoy diciendo Broma, carrera, al sentimiento Trae corazón, mi corazón Yo lo que sé es que tu vida Trae alegría, no pongas pleno Grita el mundo entero Si viviremos y nos queremos Trae corazón, mi corazón ¡Aquí lo que sé es que tú! Su corazón es bueno, su corazón es bueno Yo quiero un mundo sin pobreza Su corazón es bueno, su corazón es bueno Su corazón es bueno, su corazón es bueno Yo lo que sé es que juntos vamos a vencer Vamos, ya le vamos, ya le vamos, ya le vamos ¡Un corazón es bueno, su corazón es bueno Dominando con compensation, su corazón es bueno, su corazón es buena la gente Vamos, salta, 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 salta. Vive tu vida y dale alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo, no me acadeas, haz el primer golpe de corazón. Y de tu vida, dale alegría No pongas en la cita al mundo entero Si viviremos y venceremos Ya es sola, son bien muertos Sube, 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 sube Sube, sube, sube Sube, sube, sube Sube, sube, sube Vive tu vida, dale alegría Escucha bien lo que te estoy diciendo Si viviremos y venceremos Ya es sola, son bien muertos Por lo mejor mañana hay un futuro más brillante Ya lo dijo el comandante Le va como una llena Nicolás Maduro, conductor de las victorias Va guiando a Venezuela Por la paz y por la gloria Por eso es que ahora tenemos la fortaleza De contar con la nobleza De un ser justo y combatiente Nuestro presidente Hombre obrero y de los barrios Él sí manda con el pueblo Porque es revolucionario ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Nico! ¡No escucho, Luis! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! Juntos todo es posible por nuestra Venezuela Juntos podemos más, todos queremos más Juntos todo es posible por nuestra Venezuela Juntos podemos más, todos queremos más ¡Vamos, Nico! ¡No se oye! ¡Vamos, Nico! ¡Otra vez! ¡Vamos, Nico! ¡Arriba! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Otra vez, otra vez! ¡Vamos, Nico! ¡Venga! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Ven, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! Juntos todo es posible, por nuestra Venezuela, juntos podemos paz, todos queremos paz. Juntos todo es posible, por nuestra Venezuela, juntos podemos paz, todos queremos paz. ¡Vamos, Nico! 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 ¡Nos fuimos! ¡Vengan el 20 de mayo! ¡Que no les quepa la menor duda! ¡Dale, devuélvanse! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico!